Vida divina, me tiraron un puñete para confundirme con los aros de cebolla Uy, olia, ni te voy a pagar ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, toma puñete Que regrese su playa 2 El rito del chino El rito del chino Versión 5 minutos, hermano, máximo 3 minutos y medio Yo no voy a escuchar tu cochina, estás bien huevón El ritmo del chino, ah, ok ¿Por qué no regresas el naivote estafador con chat? Vamos a Fujimori, próximo presidente del Perú Retomamos la batuta con chat Vuelven los zappers naranja Vamos chino, te he estado esperando Hace estos años en la cárcel Callando mi voz con chat, no pudiendo ser yo mismo Así vamos de la mano del chino para adelante Volvemos a ser un país de primer mundo con chat Vuelve chino Vuelve el chino, vuelve Vladi también No sabía que iba a haber las cosas Va a volver el chino y Guido Pero el chino de afante espera ex celda de Fujimori El único chino que vas a ver será el chino de afante concha de tu madre Tienes las horas contadas Vuelve chino, vuelve la player 2 Vuelven todos, falta que vuelvas tu noma al competitivo cholo hijo de puta ¿Qué es esta mierda? Papi gano Edmundo en Venezuela, ¿qué opinas? No, no, no ha ganado Esto no se acaba hasta que se acaba, mierda Maduro va a remontar, imbécil Voy a estar acá, voy a estar acá, voy a estar acá nomás dos meses y luego voy a dormir ¿Cuánto quiero escuchar qué dice? Estoy, voy a decirle a Ivo, a ver Voy a decirle a Ivo si me puedo mudar, a ver Vamos a llamar a la persona, a ver ¿Qué pasaría si Sideral tiene una bronca? A ver, vamos a, vamos a llamar a Ivo Puta, cuando siendo a Ivo A ver, cuando siendo a Ivo Está jateando, 3 de la tarde A ver, a ver Ojo, está jateando A ver Está jateando, 3 de la tarde ¿Qué chun? Hermano, no estaba jateando ¿Y de qué cosa? O sea, ¿qué? No entiendo O sea, yo que soy un vago Yo soy como ese, un fracasso No tengo nada que hacer Hermano, yo tengo cosas que hacer, hermano Tengo una vida social, hermano Por delante Chino 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 Chino, chino, chino Pucha de su madre Voy a hacer campaña, mierda Yo también voy a invertir esa huevada Que te cache el chino El mejor presidente del Perú De todos los tiempos El chino Que le tumbaron el canal Ahora qué hacer Oye Bueno, Masoku Contigo, dice Contigo, uy No entendí O sea, lo hacen cachudo a Yamal Después de que ganó la Eurocopa Y tú aún crees que después de la timba No rechinaron la cama Jaja, huevonazo Eso te mandan para que vuelvas a L-colegio Al menos él pone trago y cacha Mientras tú pones trago para el paradoja Y sus amigos maleantes queda Sigo sin creerme Que te hicieron cachudo con esa galleta ¿Cómo se llama ese huevo? ¿Mi causa? ¿Cómo se llama mi causa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo estás acá? Llegando de estudiar y chambear ¿Y tú qué haces con la vida? Cholo, hijo de la gran puta basura Cachudo, reno, toro, bufalo Mu, llanta, baja, calvo, panzón Ay, hermano, ¿me mandas? ¿Qué es este crimen? Puta, ¿qué me he entendido? Ni mierda No te hagas el huevón imbécil Ahora di algo Masoku, obvio Se besó a mi ex de Ivo Escúchame, hermano Cuando fue la última vez que cachaste O sea, así te van a tratar De tu patricito panzón de MRD Tu vieja, por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De una huevona un poco movida Tu madre ¿Tú crees que tu madre Solo ha estado con tu viejo nomás? No quiero faltarte el respeto, hermano Pero solo Dios sabe ¿Ya? Y ella ¿Cuántas gampis se ha metido a la boca? No sé, yo no sé ¿Ya? Como peor que plátano, hermano Entonces Si yo ya no estoy con una persona Y esta persona hace otras cosas Yo soy cachudo por eso ¿Poto negro, poto 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 negro? Sí, ni siquiera Frente a Masoku tienes todas las de perder feo Y la reconcha de tu madre eres feo Con F de puta Que feo eres feo O a ese Masoku lo tumbo y lo doblo, güey Sonso Veja mierda Ve a un Un chate O que chuta tiene reconcha, tu madre A su mare, huevón Ahora sí, puta, le voy a sacar la mierda a este huevón Ahora sí, mierda, navelada Ahora sí, ahora sí ir de concha a tu mare Ah, eres pendejo, ¿no? Pero existe algo que se llama códigos burro Con la copia del pelo, ¿no? ¿Besil? Ha jugado, mirá, ha jugado conmigo en los lobitos Ha vivido conmigo en la Gamer House Se han ido a tornear juntos Han llorado juntos Y mira lo que hace este maldito, mira Mira Por eso, papi Nunca te confié en tus amigos ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Tus amigos lo que se hace El tranquilito Que no Ya, pero date cuenta, hermano Mira Ah, la Jessie Book 5 y go de mierda En resumen, eres cachudo Tremendo ¿Pero qué ha pasado? Muchucha Ajos Maldito Por eso, papi Nunca te confié en tus amigos Te das Hoy, el color del cabello de la Jessie Book De puta madre, ¿no? Bravazo, babón Beso de cuatro as, cholo idiota Bravazo El color del cabello de la Jessie Book Mira cómo lo abraza Es mi chupapinga Mi ídolo Otá que dice mi ídolo Mira Qué bonita calva Qué bonita Vintera Hasta cerdo Loncare mi perro Cuantas picas Se meció en la boca La azafata Mientras estuvo en España Preguntarle Puta mi chupas Con razón La skin de cuernos Es lo máximo De contacto físico Que va a tener ese huevo ¿Eso cuando viste la última canción? No he escuchado eso nunca, weón Te haces el huevo, enano Te haces el sonso Cuando Ahí viene, weón Cuidado, atrás tuyo Oye O sea, ayer yo he sido el objeto De cague de risa O sea, ayer se han cagado de risa Con nombre y relacionados O sea, es como que han dicho Ajá, qué cholo vamos Aquí vamos a humillar hoy día Ajá, este huevón Puta, han escuchado mis caras Ajá ¿Qué pensarán la gente Por culpa de estos huevones Que de joda Porque obviamente sabemos que es broma Que de joda Me dicen Toma puñete Que no sé qué O sea, puta madre Realmente estos imbéciles Creerán en el fondo Que yo, de verdad Soy un huevón Que mete mano, pe huevón Qué mierda, tío Gano tu viejo Nicolás Maduro 55 Celebra la victoria De tu viejo Serrano de ¡Gano Maduro! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, concha su madre! ¡Regalamos mil soles hoy día! ¡Vamos, concha su madre! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! Creo que hoy le quitan el puesto Si quieren beso de tres Está conmigo Yo quería que todos los venezolanos Hijos de Selarquen Me llegan a la como no Los bombardeo a esos chamos ¡Uy, uy! ¡Ay, yo no me he ganado chamba! La costa ¡Ya! Soy un maricón de mierda, pe huevón Me recuerda a la serie Sex for Money De Reality Kings Con Chesumare y Obrodercito ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Oye! 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 ¡Ustedes, pero ustedes! ¡Ustedes! Es la jato del Tony 4444 ¡Ustedes, pero ustedes! ¡Es hora de mostrar a los que somos sexos en el mundo! ¡Uy, ya! ¡Mierda! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, está rojita! ¡Me le ha gustado! ¡Oye, te chocó! ¡Te tratan de su payaso no más para ser relevantes! ¡Me están usando, creo, gente! ¡No, no, no! ¡Iguito que tanto la miras acaás o la extrañas! ¡Iguito no que no sabías nada de la roña! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y que ni cagando ha ganado el Maduro! ¡Chúpame la pinga! ¡Uy, si di, lo ha ganado el...! Se empilan las caninas con unas cuantas chelas con chesumare pero la timbera no es así, mangas quedate tranquilo ¡Eguo, yo, brodercillo! ¡Uy, vete a la mierda! ¡Está ganando el Maduro! ¡Enseña las dos manos cholo mañoso de mierda! ¡Gano Maduro más trafa que los sorteos del chino afán! Si yo le dejan 70% al huevonazo ese... ¿Quiere venir mi causa? ¡Mamita, Umi, dejó de ellos! ¡Qué hermosa, ahí estás! ¡Mamá, linda! ¿Quiere venir mi pata? ¡Es tu casa, papi! ¡Es tu stream! ¿Quiere venir mi pata? ¿Por qué quiere venir? No, ese tío va a matar un cabezazo ¿Por qué me ha dicho? ¿Quiere ser el Player 1? ¡Oy! Venecas por cuatro años más Como Lenka dicen ¡Ay! Vamos Maduro, vamos pensamiento Gonzalo ¿Te vas a perder a que estar así? No, ven Yo pensé que te ibas a hacer un patito de imbécil ¡Ay, qué incómodo eres! Hermano, escúchame eso es mentira o sea, en el chat no dice nada de que yo... Ahora el metil responde la fulera del perro blanco Quiero oír nada No, no es así O sea, yo no no sabía qué estaba haciendo la beba no sabía no tenía ni idea sino que la beba ayer me habló No, no, no sino que había un este... Yo estaba... Mira, la beba ayer me dijo para ir a la experiencia zombie aniquilación ultimátum me dijo y después de eso cuando yo estaba en... A ver, yo no te voy a decir nada ya a ver, te voy a explicar por qué yo no iba a ir ya mira, por qué no es verdad yo no sabía qué estaba haciendo la beba porque yo había salido y estaba con... No te voy a decir con quién ya pero estaba con una flaca yo había salido con una chica entonces ¿cómo voy a ir con una chica? a algún lugar o sea, a hacer huevas no, nada bro sino que en el Discord me dijeron hoy brother la beba quiere tomear contigo y bla 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 está por Miraflores entonces yo le dije hoy brother ¿por dónde estás? ¿qué fue? ¿estás en todo? me pregunté y después me dijo ¿dónde estás? le dije por Miraflores ¿qué planes? ni siquiera sabía y me puso eres pendejo yo te llamo y te botas y le puse mano, tenía cosas que hacer le puse eso fue lo que le dije pero no fue como que algo así como que yo sabía ¿no? eso es mentira o no eso es mentira ya si no sabes ya te creo bro fuera concha tu madre fue con tofu hermanito lo humillan a mi cholo ya barajeala nomás cholo indio concha tu madre todavía la extrañas bro está bien solo calvo hijo de a cholo uisio es burro yo te dije yo te dije madre de una piscina pero de Lima con extranjero eres burro porque chucha no fuiste a parchar al perro blanco y la beba te das cuenta que eres la burla en todos lados concha tu mare mira lo humillan a mi cholo mira lo que hablan mira lo que hablan huevo fein roronoa años han pasado y recién te das cuenta que cuando se quieren reír de alguien es de ti cholo cojudo te humillo hermanito eso no se hace que hoy cuando hermano yo lo conozco al mazuku 20 años nunca he visto que se deje agarrar su huevito y ahora se deja como la hueva mira todavía se pone así puta no que mierda huevón pero si esa perra es igual que la pepita son las grupis del Dota 2 que chucha piensas que son sanas son tremenda cachera si tu lo sabes porque te las respeta a mis amigas imbécil no te vas búscalo en click como Nicolás Genio para nuestro pueblo pero Dios con nosotros huevón de verdad este es un estafador de puta de la más alta cacaraña huevón maldito estafador huevón que asco huevón me llega el picho la gente que estafa así que hace mafia puta que horrible huevón haciendo trampa como otro maduro que estamos viendo todas tus sextos humillados ya pues oye dame un besito eso no está editado mano eso no existe nunca existió eso está editado la policía dijo que el que hackeo fue un streamer maduro con cuernos desde Perú soy maduro soy maduro me doy cuenta que eres maduro acabo de ver tu clip hoy maduro acabo de ver tu clip hoy demasiado maduro eres no entiendo la gente ese es tu viejo tu viejo tu hermano dar side loco pipo dar master todos de Venezuela su equivalente en Venezuela todos ellos han votado por favor ese es el problema hermano y luego vienen y nos salpican acá y por eso están viniendo hermano ese huevón que se ha robado mi celular cuando tenía este era un huevón de Venezuela producto de que puta este huevón ha salido reelecto puta madre huevón mira este huevón dime que este huevón no se parece al Keido ni reo de su no jodas traidor de la patria no me mueras este es un streamer no me aguanta mi ley dice no se te se quiere ir a los golpes no al capitalismo salvaje está cagao no al fascismo mi ley basura posó la dictadura mi ley bendepatria puta que como la gente me puede creer mierda a mi quiero limar los cacos huevón este baboso está cantándolo vos sos la dictadura de ese que es un tipo feo que es un feo a la mierda este es del stream este es del stream tipo feo o sea el mismo insulto que me dice el huevón el sucio billy feo feo encima feo tú hiciste lo mismo cuando gane para ser maad y encima me muteas para que no te diga tus verdades cobarde cachudo por eso viva la estefali chernil y bemaí hoy volvió a ganar venezuela hoy ganó el pueblo ganó el gallo pinto que ganas concha a tu madre adivina divina me tiraron un puñete para confundirme con los aros de cebolla o lia quien soy quien soy no toma puñete que regrese su player 2 gente igu y yo somos solo amigos entiendan por favor si estoy saliendo estoy saliendo que linda se ve olen espero que hagan algo juntos de nuevo al fin libre con chatumare pipiti ah mi calma ya lo voy a decir mejor dota la olen no aguanto tengo que putear a alguien ya pues olé olé está bien que sean amigos choliguo no creo que estás tan estúpido de volver con quien te puso los cachos con toda España y con la beba aunque el vídeo está difuminado igual se nota tu calva que fea mierda con razón te dejó aún hay tiempo mátate hermanito mientras estés aquí conmigo ese vídeo es el remasterio of fame roronoa ves hermano de seguro regresas con quien te puso los cachos masoquista igual que los votantes de maduro burros de mierda quita aislamiento la puta mare aunque te vayas a España hoy mierda me estoy poniendo filín vuelvan mierda que aún le quedaba leche de piloto piola tu mano yo lo arrecho trago mucha leche de España con ese beso es una consulta solo diré que este corazoncito ya san o este corazoncito ya san mismo polo oh my god ya pues ole me van a estar jodiendo ole por favor dame un beso ya pues ole un beso nada más por favor jajajajaja jajajajaja jajajajaja